Hola a todos Sean bienvenidos al curso virtual de física de la editora Delta A continuación vamos a ver la primera parte de la teoría de vectores Primero vamos a enfocarnos en las aplicaciones de los vectores ¿En qué podemos usarlos? ¿Se acuerdan del anterior ejemplo del arquero de fútbol? En este caso la magnitud vectorial de la velocidad Aquí podemos ver un vector Otra aplicación sería para la posición En este caso la posición del ratón respecto a la puerta Para eso también se utiliza un vector Ahora sí, veamos la definición de un vector Un vector es un segmento de recta orientado en el espacio Sus partes son origen, dirección, sentido y módulo Algunas las hemos visto anteriormente Pero si no entendiste lo demás Tranquilo, aquí vamos a definir cada una de ellas El origen también denominado punto de aplicación Es el punto exacto sobre el que actúa un vector Aquí por ejemplo vemos que el punto negro es el origen Continuando La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector Con respecto a un eje horizontal imaginario Con el cual forma un ángulo Aquí vemos que ese concepto va a ser muy aplicado Sobre todo en la navegación Tenemos acá un barco en alta mar Y queremos saber su posición Para ello trazamos dos rectas En las cuales ese punto va a ser el origen de nuestro vector El punto de intersección Y aquí vemos ya la dirección del vector Con el ángulo Y qué pasaría Ese barco está hacia arriba Y el ángulo que forman es 90 grados con el eje Pues tendríamos a un concepto muy conocido Que la posición es norte, sur, este o este Ahora el sentido Viene a ser determinado por la punta de la flecha Localizada en el extremo del vector Aquí vemos el origen que ya habíamos visto anteriormente Y el sentido, la flecha Por último, el módulo El módulo es la distancia entre el origen y el extremo del vector Aquí vamos a calcular el módulo Tenemos cuadraditos de una unidad de lado Por lo tanto El módulo de este vector de color negro Va a ser 1 más 1 más 1 Igual a 3 Ahora vamos a ver la anotación Esto es muy importante para evitar confusiones en problemas Tenemos acá un vector El vector es OP Desde el origen O Hasta el punto P O también En este caso es representado con una letra V Y una flechita arriba Esto indica un vector El módulo Se representa entre dos líneas Y adentro el vector También se puede representar con una letra V Solamente Y la dirección es el ángulo En este caso alfa Ahora vamos a ver las posiciones relativas Entre vectores Tenemos primero los vectores coplanares Que quiere decir coplanares Que están contenidas dentro de un mismo plano Acá vemos en el plano de color Celeste Que hay dos vectores A y B Esos dos vectores son coplanares entre sí Para el plano verde Tenemos los vectores C y D Esos también son coplanares entre sí Pero ojo A y C No son coplanares Porque no están en el mismo plano La siguiente Posición Relativa Esos vectores paralelos Que quiere decir que cuando Son dos vectores que están contenidos En dos rectas paralelas Es decir que no se tocan Por lo tanto Los vectores M y N Tampoco se llegan a tocar Los vectores colineales Están todos contenidos dentro de una misma recta O una misma línea Acá vemos que P Q y R Son colineales Y aquí mismo en este ejemplo Vamos a ver Los vectores opuestos Aquí P y Q Son vectores opuestos Ya que Tienen sentido contrario Lo mismo para Q y R Ahora vamos a ver Las operaciones con vectores En este video Solamente vamos a ver la suma Pero en el siguiente video Vamos a ver El producto escalario y vectorial En la suma El objetivo es hallar La suma de vectores O el vector resultante Esto por lo general Se representa con una letra R mayúscula Y una flechita arriba Para vectores colineales Que ya hemos visto anteriormente Tenemos el siguiente ejemplo Acá A y B Son vectores colineales A tiene un módulo de 3 Y B tiene un módulo de 2 Por lo tanto Las resultantes serían Un único vector Que sería igual A la suma de A y B En este caso La suma de módulos Nos da 5 Y esto sería El módulo del vector resultante Pero que pasaría Si estos vectores Fuerden opuestos Por ejemplo aquí A y C Son opuestos Pues el vector C Se le puede Invertir el sentido Y en este caso Quedaría como Menos C La resultante sería Un vector R En dirección En este caso Al vector mayor Al que tiene mayor módulo En este caso A R Sería igual a A menos C Vamos en este caso A restar los módulos 3 menos 2 Nos da 1 Ahora para vectores No colineales Tenemos dos formas De resolución Que son El método de paralelogramo Y el método del polígono Comencemos con el primero En el método de paralelogramo Nos van a dar En este tipo de problemas Dos vectores Con un mismo punto de origen Y el ángulo Entre ellos Para llegar a la resultante Trazamos Dos Rectas paralelas En este caso Esa recta B Y esa recta A Y la intersección Forma El vector resultante En este caso R Esta figura Es conocida Como un paralelogramo Y cual sería El módulo de R Aquí sería igual A esta ecuación En la cual La raíz Del módulo al cuadrado De A Más el módulo al cuadrado De B Más dos veces El producto Entre el módulo de A El módulo de B Y el coseno Del ángulo alfa Ahora Vamos a ver El método del polígono Acá vemos Tenemos que Este vector A Tiene un origen Y un final Y el vector B Comienza en el final Del vector A En este caso La resultante Sería una Un segmento Trazado desde El origen de A Hasta el final de B Como pueden ver En pantalla Ahora Ahora Para el siguiente Conjunto de vectores Vemos que El Final del vector M Es el origen Del vector N Y el final Del vector N Es el origen Del vector P Por lo tanto La resultante Será Un vector Que inicie Acá En el origen De M Y termine En el final De P Acá vemos La resultante Aquí quiero agregar Que la resultante No depende De la forma Del polígono Eso sería todo En este video En el siguiente video Vamos a continuar Con la teoría De vectores No te olvides Darle me gusta Al video Suscribirte Y si activas La campanita Para recibir notificaciones Sería estupendo También Quiero agregar Que vamos a dar Material educativo Gratuito Y los links De descarga Están en la descripción Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Por su atención